Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Samsung Galaxy S24 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso la última de la lista acerca del teléfono. Entonces accedemos aquí y luego más abajo pulsamos Información de Software y de la lista seleccionamos el número de compilación y lo pulsamos varias veces hasta que aparezca en la pantalla esta información que ya somos un desarrollador. Ahora pulsamos atrás dos veces, salimos a Ajustes y las opciones de Desarrollador se encuentran ahora aquí. Ahora es la última opción, en este caso aquí puedes verlas todas. Y desde aquí también puedes desactivarlas si no quieres usarlas en un clic, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!